Bueno, pues muchísimas gracias por prestar atención a esta rueda de prensa convocada por el Grupo Parlamentario Popular en las Cortes de Aragón. Antes de nada, antes de entrar en materia, sí que me gustaría mostrar la solidaridad con los afectados del incendio que está teniendo lugar en la provincia de Huesca. Les deseamos que pronto se logre controlar y apagar el incendio y puedan recuperar la normalidad y no vaya a más estas circunstancias y el incendio. Y en espera de ver la evolución del incendio, sí que me gustaría ya entrar en materia y en responder a la señora Maite Pérez, su rueda de prensa que ha dado hace unos instantes. La verdad es que nos ha llamado poderosamente la atención la falta de oportunidad y de acierto de la portavoz del Partido Socialista. No hemos entendido muy bien y creo que al poder escuchar su rueda de prensa ella tampoco ha entendido muy bien el contenido de su rueda de prensa. Pero ella es libre, evidentemente, de hacer y decir lo que quiera. Lo que pasa que, bueno, quizás la oportunidad en política es importante y hoy quizás no ha tenido su mejor día en cuanto a oportunidad o acierto en el tema de la rueda de prensa. La señora Pérez ha salido aquí a verter una colección de acusaciones en las que, sinceramente, creemos que tendría más sentido si las dirigiera a su propio grupo en el Congreso de los Diputados, al propio Partido Socialista y al propio Pedro Sánchez. En realidad le ha traicionado el subconsciente. La propia señora Pérez ha mencionado al señor Sánchez en su intervención, haciendo referencia a que saldríamos a reorientar el sentido de su rueda de prensa y poner en el centro de todas las acusaciones a quien es realmente responsable de todo lo que está sucediendo en España actualmente, el no gobierno o el desgobierno del propio señor Pedro Sánchez, que es realmente el máximo responsable. La señora Pérez a esto no se le escapa y por eso el subconsciente le ha traicionado. Hablaba la señora Pérez de una realidad que creemos que está intentando construir una realidad paralela a la que realmente se está viviendo. Porque que venga aquí a hablar el Partido Socialista de pérdida de tiempo, de un presidente forzado, de la defensa de los intereses, pero de los intereses de quién. En fin, solo puedo entenderse, solo se puede entender que todas estas referencias se hicieran al pleno del Congreso de los Diputados que tuvo lugar ayer en Madrid. Porque la pregunta es evidente, ¿de verdad cree la señora Pérez todo lo que se ha dicho hoy, ella misma en su rueda de prensa, el verdadero problema estaba y sigue estando en el gobierno de España? Y es el señor Pedro Sánchez, es el presidente del gobierno de España y en esa situación de debilidad y de inestabilidad y de sumisión voluntaria al eterno chantaje de los independentistas catalanes. Hablaba la señora Pérez de miedo al Parlamento, de no dar la cara, pero si es que estaba definiendo lo que hizo ayer el señor Sánchez en el Congreso de los Diputados. No dio la cara, tuvo miedo de ir a votar porque sabía que perdía las votaciones más importantes en el día de ayer por su falta de capacidad de negociar, por su confusión entre negociar con sumisión al chantaje. Y lo cierto es que hasta ahora se sometía al chantaje de Esquerra Republicana y de Junts, pero en cuanto a estos se han mostrado incompatibles entre sí los chantajes de unos y otros, pues al final ayer se vieron una vez más las vergüenzas al señor Pedro Sánchez, que evidentemente en cuanto Esquerra Republicana y Puigdemont se vuelven incompatibles, ahí es donde el señor Sánchez se cae por completo con todo el chiringuito y se pudo ver ayer en el Congreso de los Diputados esa falta de estabilidad, esa falta de apoyos serios que tiene Pedro Sánchez en el gobierno de España. Además es un presidente del gobierno que está acorralado por la corrupción de su propia familia, corrupción de su esposa Begoña Gómez, es decir, la corrupción de su esposa Begoña Gómez, la corrupción de su propio hermano que no va a su puesto de trabajo y además reside en un país extranjero para intentar evitar pagar impuestos en España, siendo funcionario público español, que esto es lo más grave. Todo esto le obliga al señor Pedro Sánchez a dedicar más tiempo a defender a su familia que a defender y solucionar los problemas de los españoles y evidentemente esto es otro problema añadido más a su incapacidad de gobernar y de sacar adelante los problemas de los españoles. Ayer vimos y estamos viendo hoy un presidente del gobierno que vuelve a arrollarse ante las exigencias de Esquerra Republicana de Cataluña intentando pagar con dinero de todos los españoles, dinero que también pertenece a los aragoneses, la investidura del candidato Illa allá a la Generalitat. Todo ese coste que Esquerra le está pidiendo y al que se está sometiendo al chantaje del señor Sánchez ante Esquerra Republicana es evidentemente con dinero de todos los españoles y con dinero también de los aragoneses y en perjuicio de los aragoneses. Esto es evidentemente la huida hacia delante de un presidente que no entiende que ceder a un chantajista no tiene límites. Siempre va a acudir a volver a repetir, a pedir más y más y más. Confunde negociar con ceder a los chantajes y evidentemente esto es a costa, como decimos, de todos los españoles y también, por supuesto, de los aragoneses. También hemos de contestarle a la señora Pérez y al Partido Socialista de Aragón que la única soberbia que hay en el Parlamento y la única manipulación y sometimiento de las instituciones a su servicio es la que está haciendo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Es evidente que cualquier instrumento le viene bien para mantenerse en Moncloa, ni siquiera para gobernar, sino para mantenerse en Moncloa y en el Falcon, porque no podemos asegurar, nadie puede asegurar hoy que el señor Pedro Sánchez esté gobernando España. Simplemente está manteniéndose en la Moncloa y en el Falcon. Pero no quería acabar esta rueda de prensa sin hacer un llamamiento al Grupo Parlamentario Socialista aquí en Aragón y a su portavoz. No sabemos si son conscientes del importante papel que tiene el Partido Socialista de Aragón en estos momentos. Debe cumplir el Partido Socialista de Aragón con su responsabilidad y decirle a Pedro Sánchez que basta ya, que ponga fin a esta agonía que tanto nos está costando a todos los españoles y también a los aragoneses. Llevamos un año de desgobierno, llevamos un año sin presupuestos y parece que tampoco va a haber presupuestos el año que viene. Y si no hay presupuestos es precisamente por la debilidad de Pedro Sánchez y porque es el Partido Socialista el que no tiene capacidad negociadora. Simplemente se limitan a someterse al chantaje que le imponen los independentistas. Pero claro, el problema es que cuando los independentistas son incompatibles el chantaje de unos y de otros, ahí es donde se le están viendo las flaquezas y las debilidades a Pedro Sánchez. Es el momento de que el Partido Socialista de Aragón cumpla esa responsabilidad y le diga a Pedro Sánchez, al presidente del gobierno, basta ya, que ponga fin a esta agonía, que acabe con esta agonía. El Partido Socialista de Aragón y su portavoz Maite Pérez tienen una obligación muy importante para todos los aragoneses que es decirle a Pedro Sánchez que ponga fin a esta agonía que tanto nos está costando a todos los aragoneses. La sufrimos todos los españoles y la sufrimos todos los aragoneses. Así que decirle y reiterarle que el mayor servicio que el Partido Socialista de Aragón y la señora Maite Pérez al frente pueden hacer a los aragoneses en estos momentos es exigir que acabe ya con esta agonía el señor Pedro Sánchez, que acabe con la agonía de un gobierno sin capacidad, sin proyecto, sin presente y sin futuro que pueda mejorar la vida de los españoles y de los aragoneses. Si no lo hacen, volverán a ser responsables del delirio de un presidente agotado y chantajeado. Si no le piden a Pedro Sánchez que acabe ya con esa agonía, el Partido Socialista de Aragón y su portavoz en estas Cortes Maite Pérez serán responsables de los perjuicios que ese chantaje esté suponiendo a los aragoneses. Y por supuesto, los aragoneses no lo olvidaremos. ¿Hay alguna pregunta? No, pues muchísimas gracias por su atención.